Impecable lo tenes, ¿eh? ¿Qué auto es este? Es un 300 Es un 300 Muy lindo, ¿eh? Es un 300 Tira piedras Cuando se grita, ¿no? ¡Eh, gato! Tira piedras Esos son Es para la multa, ¿eh? Porque voy a 42 o 43 Y en la calle decía máximo 40 Así que, cuidadito conmigo Que soy peligroso, chaval Ay, pobrecita Ay, pobrecita ¿Dónde hay? Ah, no la veo Pará que tengo una acá Vamos a volar No, está re muerta, boludo Si no, no la agarro Salvo que esté durmiendo, ¿no? Pero no, no sé Ahora me chupo el dedo Pido médico Por intoxicación Qué bueno que está Impecable lo tenés, ¿eh? ¿Qué auto es este? Este es un 300 Están 300 Están 300 Muy lindo, ¿eh? Un BMW Terrible Un lujo Nunca, nunca lo vi Porque no sé ni No sé ni cómo se llama Le tengo que preguntar Qué auto era No importa el lugar Estés donde estés Por ti y yo siempre Esperaré No importa el dolor O si he de perder Por ti y yo siempre Esperaré Un saludo Se ve que ve El puntito El filósofo de la cámara Y le llama la atención